En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como que eres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, me dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable No tan mal mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada tomón Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara A tus antojos, a tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Que vienes y pasas como un huracán Y en todo vives tú Que vienes y pasas como un huracán 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 Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Fui muy cruel, tal vez es cierto Pero qué diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me la ven te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la ven te fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Si me la ven te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la ven te fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión Porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir mi vida Malgaste mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselo saber Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balijas llenas de silencio Llorándole a un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y tengo herido el corazón Y me sangra la luz Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Maceta Algo bonito dice Corte en Dios Más acá Los cintos Empezaremos No Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Música Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver contigo vida mía Y comenzar de nuevo aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez ¡Vamos! No pienso decirte que no Pero tampoco tengo por qué darte explicaciones Ahora te vas a aguantar Por todos tus reclamos y tus celos sin razones ¿Cómo no pienso cambiar? Ocupaba un pretexto para volverte a engañar Para que llores por algo Ya no investigues Yo lo voy a confesar Si lo hice y qué Si te está doliendo ese ya no es mi problema Para tu desgracia no es mi amiga la conciencia Si se vuelve a dar pues me la aviento otra vez Si lo hice y qué Y bien Y si ahora lo grito es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho Pero ese no es el punto No fue por venganza Si lo hice fue por gusto Y ayer Y a su campo Garí León Amasita Si lo hice y qué Si te está doliendo ese ya no es mi problema Para tu desgracia no es mi amiga la conciencia Si se vuelve a dar pues me la aviento otra vez Si lo hice y qué Y bien Y si ahora lo grito es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho Pero ese no es el punto No fue por venganza Si lo hice fue por gusto No fue por gusto Que poco me conoces, si juras que te extraño Me vale tu recuerdo, por tu amor no sufro daños Te quise día de veras, y hoy no te necesito 3D tenía los besos, falsos y muy poquitos Y mucho más baratos, que buenos y bonitos Ya no me duele nada, aunque pase un mal rato Ya dejé de soñarte y de pensarte a cada rato No aguante las traiciones, menos los malos tratos Si tú traías mi corazón, a punta de zapato Me usaste pa' tu antojo, y ese nunca fue el trato Que caro me salió, perro amor barato Ya no me duele nada, aunque pase un mal rato Ya dejé de soñarte y de pensarte a cada rato No aguante las traiciones, menos los malos tratos Traías mi corazón, a punta de zapato Me usaste pa' tu antojo, y ese nunca fue el trato Que caro me salió, tu perro amor barato Me lo contaron Me lo contaron ayer Tratando de molestarme sin pensar Que iba a alegrarme que tuvieras nuevo amor Sin ganas tuve de reír Del dolor que a él le espera Porque eres convenciera y no sabés Calculaste mal tu verdad Antes todo me dolía Te heusitaba y no venía Y acababa por mi otra Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas, no hay dolor Estoy libre de pecado Estoy libre de tu amor Fíjate como te miro Sin reproche ni suspiro Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mí Calculaste mal tu verdad Antes todo me dolía Antes todo me dolía Te heusitaba y no venía Y acababa por mi otra Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas, no hay dolor Estoy libre de pecado Estoy libre de pecado Estoy libre de tu amor Fíjate como te miro Sin reproche Sin reproches ni suspiro Cuando pasas junto a mí Nos veremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mí Antes todo me dolía Te heusitaba y no venía Y acababa por mi otra Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas, no hay dolor Estoy libre de pecado Estoy libre de tu amor Ay, yo soy Brian, complacidito Y entonces escucha el grito machino y no Para que, para que llorar un río Si tu corazón no es mí No hay derecho ni razón Para que forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte Es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Y no sé Y no sé Y no sé Si al despedirme Otra vez Y al despedirme Al decirme ¿A dónde va? Quedarte amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las nieves De otra flor Pero no, no quiero herirte Es más, vuelvo a repetirte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Trataré de vivir con lo sin tu amor Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí ¡Vamos ahí compadre! ¡Suscríbete! 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 ¡Te arreglas o te arreglo A punta de besito! ¿Y te arreglas o te arreglo, piquitita? Comparte el reno estrello ¡Suscríbete! Y no te pienso rogar Tienes dos trabajos seguir enojada y contentarte sola porque esa rutinita yo me la machaco todita de memoria y no te pienso rogar porque el apetito a mi no me lo quitas con tu derrinchito y es que cada que te enoja a mi se me antojan malos botecitos y yo no le hagas el cuento que arreglas o que arreglo apuntarle a besitos perdona si te hago llorar perdona si te hago sufrir con menos dirle que te amo pero es que no está en mi mano me he enamorado me he enamorado perdona si te causo dolor perdona si te digo adiós como decirle que te amo como decirle que te amo si me ha preguntado y yo le dije que no y yo le dije que no soy honesto con ella y contigo a ella la quiero y a ti te he olvidado si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te aferres ya no te aferres a un imposible ya no te aferres ya no te aferres ya no te aferres ni me hagas mal daño ya no te aferres ni me hagas mal daño ya no tú ya no te aferres 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 Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Y yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que ha vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Y a perdonar De un ser divino Verdad que duele Que no es lo mismo Sentirse amado Que amar sin que haya contestación Verdad que quiere Volver conmigo Y es tu castigo Saber que Dios trae mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploraste Infloré Y como me olvidaste Te olvidé Verdad que quieres Volver conmigo Volver conmigo Y es tu castigo Saber que de otra Mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploraste Infloré Y como me olvidaste Me olvidé Verdad que duele Verdad que duele Yo lloré Así como me olvidaste El haberte conocido a ti, que fantasía El haberte conocido a ti como la luz al día Por tu imagen de mujer de mundo quizá mi suerte La verdad, después de aquel día Como deseaba verte Y no me importa si no soy tu dueño, lo que quiero es verte Y no me importa si no te enamoras, yo deseo tenerte Y que importa si tu me besaras solo por antropo Pero que hermoso sería Ver el amor en tus ojos Que hermoso sería Que me abrazaras con amor Que me abrazaras con la fuerza Del amor en tu corazón Pero que hermoso sería Ser el dueño de tus sueños El hombre que te robara Cada suspiro de tu alma Vieras que hermoso sería Hermoso sería Ser el dueño de tus sueños El hombre que te robara Cada suspiro de tu alma Vieras que hermoso sería Vieras que hermoso sería ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenia que terminar? Este cariño ardiente como el fuego, si se que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresaras? Es cierto que me duele que me dejen, pero como otras veces ya se me pasara ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mis parientes somos, lo mismo a mi me da? Si antes de ti yo había tenido otros amores, en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mi ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresaras? Es cierto que me duele que me dejen, pero como otras veces ya se me pasara ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mis parientes somos, lo mismo a mi me da? Si antes de ti yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mi Al menos menos, mis parientes somos, compadre, con Placienda de Racita ¡Ámulo! Mi gente, buenas noches, tengan todos ustedes, empieza por aquí, este volumen 2 de La Borrachera Bien sonorense, compadre, y empezamos arriba sonora recordando a Chaca, compadre El conjunto honorable, su compa Karim León, dice... Andas contando que sin ti no valgo nada, que me dejaste y que mi vida terminó Ya no, ya no recuerdo ni tu nombre ni tu cara, mi corazón ya sin sentido te olvidó Sufrí bastante y me hiciste mucho daño, le de llanto por ti yo no derramé Y él dice el dicho que un mal no dura cien años, y yo por suerte de tu ausencia me entregué Ya no te extraño, ya no sufro por tus besos, cuando te fuiste yo bebí un amargo trago Ya se cerraron las heridas en mi pecho, que estoy tranquilo yo a ti y en el mundo te amo Ya se acabaron las tristezas de mi vida, ya se acabaron esas noches sin calor Y el nido aquel que tu dejaste tan vacío, otra paloma con su amor ya lo llenó Sufrí bastante y me hiciste mucho daño Y los de llanto por ti yo los derramé Y él dice el dicho que un mal no dura cien años, y yo por suerte de tu ausencia me curé Ya no te extraño, ya no sufro por tus besos, cuando te fuiste yo bebí un amargo trago Ya se cerraron las heridas en mi pecho, que estoy tranquilo yo a ti y en el mundo te amo Ya se acabaron las tristezas de mis días, ya se acabaron esas noches sin calor Y el nido aquel que tu dejaste tan vacío, otra paloma con su amor ya lo llenó Este es el sabor de la música norteña Ya se acabaron las heridas en mi pecho, y yo este barco con su amor, y yo lo llenó Lo llenó en mi pecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora me dices que no te convengo Que porque un gato soy y nada tengo Empezó a dar rasquer a mi pobreza Y dices que nomás no te entretengo A que no le cuentas al adinerado perro perfumado En el carro del año que te convenció Que yo te hice mía un millón de veces más A que me faltan porque no señor A que no se acaba se te cae la baba Cuando piensas en eso que yo te doy Y a que no le cuentas Que seguirás viendo los videos prohibidos Y las travesuras que juntos grabamos Voy muy impersonada ni tú te la crees Si pagas a jarte me faltaron manos A que no le cuentas y a que no le dices Con quien le hacen daño Y a que no le cuentas Al adinerado perro perfumado En el carro del año que te convenció Que yo te hice mía un millón de veces más A que no le cuentas y a que no le dicen Con quien le hacen daño Y a que no le dicen Con quien le dicen daño Y a que no le dicen daño Y a que no le dicen daño Trompó Cuántas ganas tengo Y a que no le dicen daño Y a que no le dicen daño Y a que no le dicen daño La naturaleza con tanta belleza Y a que no le dicen daño 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 A mí no me importa si vuelas o no, porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor. Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración, fiestas que te pelas porque te doy un beso no digas que no. Ay no más, trampoleta, chiqueta, uy, uy, uy. Ay no más, trampoleta, chiqueta, uy, 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 uy. Ay no más, trampoleta, uy, 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 uy. Ay no más, trampoleta, uy, 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 uy. Ay no más, trampoleta, uy, 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 uy. Ay no más, trampoleta, uy, 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 uy. Ay no más, trampoleta, uy, 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 uy. Ay, 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 ay. Y donde están todas las viejas. Y cuando me toca mirarte me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo en mi mente, oh chambroso Y así me la paso siempre, era mi pasión hermosa Y eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo seriente es imposible, tu relación y la mía Y que sea, desde lejos vida mía Y que sea, desde lejos vida mía Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste que después me buscará Pues mira, te fallaron tu deseo Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigas Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Y nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Y ahí nomás por la de vidrio Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tus tristezas Y tratas de aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que te perdone todo Y hoy que volvamos a empezar Y nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Ahí quedamos, tú lo decidiste La rancherita complaciendo compadre Su compa querido león Y seguimos viejo ¡Bierro! Tal parece mi fiel corazón Una vez y otra vez Otra vez y otra vez Sigues cometiendo los mismos errores Y yo nada te puedo decir Tú eres el que manda en las cosas de amores Cuántas veces Cuántas veces Mi fiel corazón Una vez y otra vez Otra vez y otra vez Y un montón de veces Vi que tropezaste Con la misma piedra Con la misma piedra Y yo sé que así eres En cosas de amores Sabes bien Que ellas tienen espina Y siempre has vivido Rodeado de flores Rodeado de flores Corazón 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 Aún no cicatrizan Tu última herida Y otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vas a enamorarte Y ahí vas a espinarte Con la misma espina Ah, 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 ah Corazón, corazón, corazón Aún no cicatriza tu última herida Y otra vez, otra vez, otra vez Vas a enamorarte y ahí vas a espinarte Con la misma espina Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Pidiéndote Muchachita Mi ojos tristes Me lo quedas lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar No entenderé Muchachita Mi ojos tristes Desahógate en mi brazo Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Tampaguito Río Falma de Sonora Oiga Déjame el motivo que te hace escapar Entendete Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita Mi ojos triste Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de oír Muchachita Desahógate en mi brazo Calma en mi todas tus penas Y es que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de oír Muchachita Muchachita Y sale por ahí No la traíamos contemplada Para ver como nos sale compa Dice Voy a hacer Cuenta que no existís Cuenta que no existís Cuenta que no existís Que no existís Dos caminos sigamos Que esta despedida Sea por el bien de todos No perder algún modo Para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que eres Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre Será Eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que eres Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Y en la distancia siempre será Más hoy por ti muestro Más hoy por ti muestro Ojo hace expresión, carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me perdiste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara a ver Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía alegre, pero ahora romántico Y que no se inspira al verte linda Con estos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sonrían Y que se acompañan de caricia Y que no se inspira con tus manos Y añoro tenerte entre mi brazo A quien no le gusta tu ser De niña bonita De mujer bonita La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mal Ojalá el camino Que tomes bonito Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuando yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me enamorado Me tienes loquito Desde el día Mis ojos abrieron Tu mirada Supieras la dicha Que sonría Con solo mirarte Ya tenía Sabes que mis manos Son tu talla Toco me cuento A quien iba a ir Pero me llevaron Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Que hermosas son las palabras Cuando salen del alma Se puede alcanzar Se puede alcanzar El cielo Con una mirada Para decirte Te quiero amor No basta una mirada Necesito Necesito oír Y escuchar Dos palabras Dicen que el amor Es expresa Con una mirada Entre los enamorados Entre los enamorados No existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Yo digo que con el corazón No se piensa ni habla Y dicen que el amor Se alimenta el amor Se alimenta el alma Y yo digo que con el corazón Se alimenta el alma No se piensa ni habla No se piensa ni habla Ayer me di a la chiquilla Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo lo quiero a usted Le dije tú eres bonita Pero te falta la edad Ya llegará tu momento Que sola puedas volar Agua salada Pero ve Porque sus ojos lloraron De su mejilla Sus lágrimas con mis labios Agua salada Agua salada Por ver Porque vencí su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba Porque lloraba la niña Y yo no me di a la chiquilla Yo no me di a la chiquilla Pero me di a la chiquilla Y yo no me di a la chiquilla Me di a la chiquilla Me dijo muy dulcemente Como le ha ido suyo Yo soy la misma chiquilla Ahora sí tengo la edad Para decir que lo quiero Que no lo puedo olvidar Agua salada Pero ve Porque de nuevo lloraba Yo soy un andar Y tú una linda mañana Agua salada Por ver Porque besé su mejilla Un beso le regalé No me di a la chiquilla No me di a la chiquilla Saludos para mi compa Miguel Iribe Hay que ver este pizón compadre Seguimos Y sale por ahí de las piezas Se llama Ángel de la noche Dice su compa Karim León Hay mucha gente Que me vino a prevenir Que no sería feliz Llevándote a mi lado Hay mucha gente Que me quiso aconsejar Que caro iba a pagar Pero de haberme enamorado Pero mi barca de papel Supo alegrarte a empezar Pero de la mentira Para entregar tu corazón Para llevar tu mundo De ilusión Que bien lo merecía Y no me importa Lo que digan los demás Y no me importa Que critiquen y reprochen Porque me honré de ti De un ángel de la noche Ninguno sabe que conozco tu verdad Por eso te amo mal No sé cuánto has sonrido Alguien también Hirió mi corazón Calmaste mi dolor Tu nuevo marido Pero mi barca de papel Supo alegrarte a tu expresión De lo de la mentira Para entregar Para entregar tu corazón Amor Para entregar tu corazón Amor Para entregar el mundo De ilusión Que bien lo merecía Y no me importa Lo que digan los demás Y no me importa Que critiquen y reprochen Porque me honré de ti De un ángel De un ángel de la noche Ay, cabrón Nos da pala de vidrio Que eso, fierro Complaciendo, fierro Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Y eso Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Vámonos Vámonos Cuando te canse de buscar Otros amores Recordarás Recordarás que despreciaste Mi pasión Ven a buscarme Que te espero Sin rincones Y entristecido Y desolado corazón Yo no me canso Yo no me canso de decirte Que te quiero Que tu cariño es la razón Debe existir Debe existir Porque te empeñas En matar Mi amor sincero Porque no vienes a calmar Y a mí sufrir Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Jamás se puede olvidar Por ti perdí Yo la calma Y no me quieres amar Y yo no me canso De decirte Que te quiero Que tu cariño Es la razón De mi existir Porque te empeñas En matar Mi amor sincero Porque no vienes a calmar Y a mí sufrir Y eso Mi amor Que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí Por ti perdí Yo la calma Y no me quieres amar Y yo no me canso De decirte Que te quiero Que tu cariño Es la razón Debe existir Porque te empeñas En matar Mi amor sincero Porque no vienes a calmar Porque no vienes a calmar Y a mí sufrir Uno ¿Vámonos? Opa Martín Un saludo Opa Mandín Un saludazo Vámonos Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Con menos dirle que te amo Pero es que no está en mi mano Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si me has preguntado Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te haga Ni me hagas más daño Ya no Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar que lloré Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías Fuiste mi enamorada Luego te fuiste Y te regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Y yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que ha vuelto Y hoy que ha vuelto Ya ves solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar 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 compadre, su compa Karim León, jalado viejo ahora que te vas no sé qué hacer no dejas a mi vida, a mi alma y mi ser ahora que te vas y el dolor es que yo te amo con todo el corazón yo no sé si te podré olvidar ni tampoco sé si lo podré soportar no te vayas por favor te lo pido con el corazón arrepiéntete, arrepiéntete que sin ti la vida no va a ser igual arrepiéntete, arrepiéntete todos mis errores por ti voy a cambiar yo no sé si te podré olvidar ni tampoco sé si lo podré soportar no te vayas por favor te lo digo con el corazón arrepiéntete, arrepiéntete que sin ti la vida no me sabe igual arrepiéntete, arrepiéntete arrepiéntete, arrepiéntete arrepiéntete, arrepiéntete que sin ti la vida no me sabe igual arrepiéntete, arrepiéntete todos mis errores por ti voy a cambiar que sin ti la vida no me sabe igual chiquita con gracias por el profesor compadre de Deezer que sin ti la vida no me sabe igual Amorcito mío, mío tan delano, mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, si no te presunto, ni te grito al viento es por no hacerte más Te puedo gritar, te amo callado Por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un siglo Y al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío, mío tan delano, mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, amarte no es mal Tampoco es pecado, es excepcional Te puedo gritar, te amo callado Por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un siglo Y al fin yo he de amarte una eternidad Así, yo he de amarte una eternidad Así, yo he de amarte una eternidad Un día, unos meses, un año, un año, un año, un año, un año, un año Un día, unos meses, un año, un año, un año, un año Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.